La mamá de él 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 No sé cuándo fue la última vez que ustedes se vieron La verdad que la última vez Sinceramente fue hace mucho Como te digo, ya no tengo comunicación con ella Lo que pasa es que ella tiene un mes de embarazo Ella tiene un mes de embarazo Y me dice de que, mira, para mí esto es difícil decírtelo pues porque yo la considero a ella una gran persona, un gran ser humano pues pero Ella dice que la última vez que ha estado con alguien ha sido contigo porque yo nunca la he tocado Sinceramente yo también nunca la he tocado Nunca la he tocado y ella me dice de que el papá del niño que está esperando su voz Si no es embarazo y cómo crees que yo estoy disfrutando esta situación pues como novio Para mí es difícil esto y te digo que yo nunca la he tocado y pues si yo quiero hablar con vos y te vas a ser responsable o que pues Disculpame las lágrimas pero yo considero que todo hombre también puede llorar pues Si, tienes razón, sinceramente te lo juro yo nunca la he tocado, nunca he estado con ella Pero y por qué ella me dice que si pues No, yo no entiendo si yo con ella ya no tengo comunicación Y cómo, cómo hago para de mentir esto pues Decime quién es el papá del niño entonces No sé, brother, a mí también me ha dejado impactado si yo ella no la imaginaba, si Y por qué me dice que sos vos y me ha dado tu número para hablar con vos pues yo estoy desesperado Yo, quiero decir, yo estoy confundido, pero yo qué te lo digo, Alter Te lo juro yo nunca he gritado Yo, yo, yo yo, yo yo la quería yo, yo, yo ella la quería como mi esposa Y ella me decía que estaba que estaba virgen y que cause me dice esta noticia que tiene un mes de embarazo Ay! ¡Ay! 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 Ella quiere que yo me haga cargo, pero D este caso que me haga cargo, dime yo soy que voy a trabajar y que lo voy a mantener Sí, tienes razón. Entonces habla sinceramente con ella. ¿Pero por qué me está diciendo que sos vos? ¿Por qué ella me dice que sos vos el papá, pues? ¿Por qué ella me dio tu número? No sé, yo también me entiendo, sinceramente, me entiendo. Ahora, si hubiese tenido la oportunidad de hacer algo con ella, ¿lo hubieras hecho? Quédeme sincero. La respeto mucho y solo como amiga. ¿Nunca quisiste algo más con ella? No, nunca, porque te lo digo, solo fue por mensajes. Hablado con ella. ¿Y qué le decías por mensajes? Quiero saber. A ver, sí, que la chico Monchi, que es una gran amiga. ¿Y qué hago ahora, pues? ¿Qué hago con el niño que viene? Yo no la puedo dejar tirada. Yo no la puedo dejar tirada a ella. Decime, decime. No hay nada que ver ahí, sinceramente. O sea, yo te voy a decir algo y tú eres bien sincero y bien claro. Yo siento que vos estás quizá evadiendo tu responsabilidad porque ya sabes que estás apreñada y todo, pues. Entonces, el motivo de mi llamada es eso, porque ella me dijo que había hablado con vos y que vos no te querías hacer responsable y que iba a hablar, o sea, hasta con tu familia o algo, pues yo considero que antes de eso podemos hablar vos y yo, pues, aclarar esta situación. Yo, yo creo que está suficientemente grandecito para decir, sí, yo lo hice. Pero, ¿por qué está suficientemente? Claro, es que yo le voy a educar, sinceramente. ¿Qué decís? Te voy a pasar a mi hermana. Ok. Hola, ¿cómo estás? Quiero saber qué es lo que está pasando. Lo que pasa, señora, es que no sé si usted conoce a Marisela. No, hasta el momento no conozco a Marisela. Marisela es mi novia y Dagoberto, Dagoberto le mandaba mensajes a ella y todo, yo ya tengo mucho tiempo de estar con ella y hoy me dio la noticia que tiene un mes de embarazo. Oígame, corazón. Y me dice que es de Dagoberto, entonces yo hablo con él para que me diga si es cierto, pues, porque yo considero que tiene que asumir su responsabilidad. Oígame bien, yo si usted se lo mando a hacer un examen hasta la fecha, sé que él no tiene mujer. ¿Me entiende? A ver, y... A él hasta la fecha no tiene mujer. Se lo digo porque a mí me consta. Él es mi hermano, yo vivo con ellos y si fuera cierto quisiera saber... Pero uno anda haciendo sus cosas también bajo de agua, no vas a dejar mentir. No, no, no. Pues entonces... Tampoco tienes un angelito como hermano, te diré. No, 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 no. Pero uno también sabe dónde uno tiene parado a su familia. Y entonces, ¿por qué ella me está diciendo que el niño es de él? Porque tiene un mes de embarazo y que él no se hace cargo. Pues entonces que me lo diga a mí y yo quiero saber quién es. ¿Quién es Maricel? No es usted, no va a ser vos el papá. Va a ser él. Oígame. Él está suficientemente grande para aceptar su responsabilidad, pues. ¿Qué? Yo considero que esto lo podemos arreglar hablando, pues para mí es difícil. Para mí es difícil saber que mi novia está embarazada de otro. No, papá, oígame bien. Yo le puedo dar mi garantía. No aguanto, yo no aguanto. Yo me quiero tirar de un barranco. Ya, 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 ya. No aguanto, yo. No, hijo, oígame. La mujer, yo sé que él no es el papá. Hablemos con su novia. Yo sé que eso no es así. Yo lo que hago ahorita, dígame, yo lo que hago. Yo no aguanto, ya, 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 no aguanto. Oye, me mienten ellos, me mienten a Roberto. ¿A quién le creo, ya? Yo no aguanto. No, 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 hijo. Yo quería aclarar eso también porque yo, oígame bien, un hijo no es algo, no es algo de, es algo serio. Lo que me le están involucrando es algo muy serio. Por eso mismo y porque ella me dio su número. Pero ella me dio el número de Dagoberto para que yo le hablara y le hiciera recapacitar. Yo no me voy a hacer cargo de ese niño. Hay que lo agarre él. Pero fíjese que él está ahorita y me está diciendo que él no sabe nada. Y quién es Carla. Yo no sé ni qué, la que andaba con Kevin. Ahora, pregúntele si no le mandaba mensajes él. Pregúntele. Pregúntele si no ha sido el amor de su vida. Pero no es la novia de Kevin. Oye, no, anda. Ay, imagínese, ha andado con Kevin y va a andar con mi hermano. Y se han sido buenos amigos con Kevin. Esto está horrible. Por eso, señora. Pero al final los amigos, como le digo, como te digo, uno hace sus cosas, pues, y al final no sepa su responsabilidad. No, 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 no. Oíme. Hagamos una cosa. Yo quiero saber quién es Marisela, quién eres tú, y aclaramos esto, porque es una criatura. Pues sí, y el niño. Y el niño, ¿qué es lo que hace responsable del niño? No, oígame bien, si él es responsable, tiene que cumplir, como hombre que es. Pero él me dice que no, que no ha sido, ni le ha tocado. Y por qué ella me está dando el número, por qué lo está involucrando, porque esto es algo serio. Es algo muy serio, no. Entonces. Yo le voy a decir a los padres de él, es algo muy serio. Entonces, dígame, es una mujer, es una niña embarazada, yo no tengo los recursos para mantenerla. Que van a ir a cargo de Agoberto, ya que no mienta, ya nomás, yo ya no aguanto esto. No, hijo, pero tampoco, usted no se va a matar por eso, y la cuestión se puede... Es el amor de mi vida, y estoy embarazada de otro. No, hijo, tal vez... No aguanto, ayúdame, por favor. Yo le quisiera llorar, porque también me están metiendo a mi hermano. Ay, Dios, no aguanto esto. No llores, no llores, oígame, oígame, aclaremos esto, hablemos... Yo estoy llorando porque tiene un mes y yo nunca la había tocado, y yo no aguanto. Por favor, ayúdame. Claro, ¿cómo hacemos para arreglar esto? Yo también quiero hablar con ella, para que me aclare esto de este muchachito. Le gustaría aclararlo, porque así estoy con el corazón en la boca ahorita que me digan que tiene embarazada una mujer, cuando yo sé que él no me sale ni de la casa. ¿Cómo? Yo que le esperaba bien a ella, dígame. Me han roto el corazón. Yo me voy a tirar, yo me dando aguanto, madre. ¿Y usted me puede ayudar para hacerle una prueba de ADN o algo para ver si él es o no es? No, yo lo hago, yo lo hago, yo le apruebo la prueba de ADN. Pero eso dice que es caro, yo no tengo dinero para pagar esa prueba. Yo no tengo dinero y eso es caro, eso es carísimo. Pues ya, de ver cómo se consigue, que vean cómo se consiguen entre ellos y ver cómo se hace la prueba de ADN. Pero él me dice que no me van a tomar. Me puede ir a mi casa, ya no aguanto. Ya no aguanto, dígale a Agoberto, ya no aguanto esto. Hable con tu papá. Agoberto está cerca, está escuchando todo esto de Agoberto, no. Disculpa, pero esta llamada yo le estoy grabando, porque esto también yo tengo que saber. Sí, le estoy grabando. Es que yo le quiero decir algo, porque yo también estoy grabando esta llamada. Yo también estoy grabando esta llamada, porque, porque, porque esto es una broma. Buenas noches, hola, buenas noches. Ajá, buenas noches. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Ay, me están vacilando. No, vaya, no, fíjense que no. Que les cante, que les cante. Si estás en vivo para todo el sabor, nos dieron el número de Agoberto para que le hiciéramos una broma a sus amigos. Y, pues, pasame a Agoberto también, hombre. Pásamelo, pasamelo. Ay, que los pasos no te les cante, estamos en la mano. Híjote, tu puta madre. Ey, 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 ey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí, 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 ahí. ¿Conocés o no conocés? ¿Mensajeás o no mensajeás con, con, con ella? Sí, la verdad, sí. ¡Ah! ¿Por qué me estás mintiendo, pues? Bueno, ¿por qué mentís? No, yo no mentí. Yo dije que sí, mensaje con ella. Vaya, Agoberto, te hablamos del poder latir el scan. Ni modo, compadre. Esta vez te tocó a vos, eh, me mandaron tu número. No, 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 te lo andan a hacer tus amigos, dicen para quebrar los ojos, no sé por qué. Para quebrar los ojos, saludos, ni modo, caíste, se tocó en la semana. Ay, ni modo, compadre. No, órale, ni modo, pues. Bueno, y estuvo grandiosa la broma. Oye, tu tío, feliz estado. Oye, oye. Hacete cargo, voy a un mes, 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 voy a un mes. No, me sorprendió, men, me sorprendió. ¡Órale! Cuídate, todo esto ha sido mentira, ¿viste? ¿Cómo? Todo esto ha sido mentira. ¡Órale! Pásame a tu hermana. Pásamela, pásame a tu hermana. Pásame a tu hermana. ¡Órale! ¡Aló! ¡Aló! Y vamos a hacerle las pruebas, sí o no. ¡Sí, yo se las hago! ¡Hola! ¡Saludos, entonces vos! ¡Saludos, hermana! ¡Ajá, cuídate, saludos! ¡Salud! 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 ¡Salud!